Amigos del Shot, hoy nos encontramos con una de sus consentidas, Miriam Montemayor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y pues aquí ya lista para echarnos el Shot. Perfecto. Y el Chal. Exactamente. Además, pues venimos a promocionar algo muy interesante. Es tu quinto Lunario y festejando algo maravilloso, 15 años de trayectoria. Así es. Este sábado 20 de enero me presento en el Lunario, celebrando 15 años de trayectoria, presentando mi más reciente Sencillo y Racional. Este, el 26 de agosto salen todas las plataformas digitales a la venta el Sencillo y muy pronto el disco. Y entonces pues estoy feliz por todo eso. Cuéntame un poco sobre Irracional. ¿Qué tan irracionales vamos a estar con este Sencillo? Uy, yo quiero que todas, todos y todas nos pongamos en modo irracional. Irracional e impaciente, como dice la canción. Porque de verdad que es un tema maravilloso que compuso Carola Rosas y Freddy Cañedo. Este, que lo, les va a encantar, de verdad, les va a poner la piel chinita porque es un tema que habla del amor, del desamor, de vete, no, ven, regresa y bueno. Sí, pero no. Sí, pero no. Es todo un drama musical que les va a encantar. Perfecto. Oye, Miriam, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esto poder estar en la última grabación con René Franco y poder compartir este dueto? Ay, fue maravilloso y fue increíble estar con mi querido amigo René Franco. Yo le agradezco muchísimo que me haya cumplido, pues, esta petición que yo tenía años haciéndole. Le decía, René, llévame, iba a la taquilla, iba a la taquilla y le decía, llévame a ese noche, llévame a ese noche. Y me cumplió mi querido René, me llevó a ese noche en el penúltimo programa. Canté con Carlitos Cuevas, estuvo increíble. Y me la pasé maravilloso. La verdad es que yo le agradezco mucho esa oportunidad, como agradezco todas las oportunidades que se dan y que se den, porque, pues, la finalidad que tenemos nosotros, y como bien lo dijo René, uno no, es de México, ¿no? Este, a uno lo hace la gente, lo hace el pueblo, y uno es de la gente y para la gente. Entonces, este, qué padre que se puedan dar esas oportunidades, esas ventanas, porque es lo que necesitamos nosotros, plataformas, ventanas, este, para que vean nuestra música y que escuchen nuestra música. También de las redes sociales, que hoy en día, pues, nos mantienen en una, a un clic de distancia con toda la gente. Y eso es algo más maravilloso. Y está esa cercanía que antes no existías. Sí, bueno, yo siempre he tenido como mucha cercanía con mis fans, con mis club de fans, pero ahora lo tengo con el mundo entero, a través de un clic, porque, pues, las redes sociales son una maravilla, son una gran ventaja. Se las comparto las mías para que me sigan y para que vean por dónde voy a andar y qué voy a estar haciendo. Mi Twitter es arroba Miriam Montecruz, mi página de Facebook es Miriam, mi Instagram Miriam Montemayor Oficial, mi canal de YouTube Miriam Montemayor C, y mi página, que está recién renovada con la imagen de Racional, es www.miriammontecruz.com para que me sigan, para que vean por dónde voy a andar y qué voy a andar haciendo. Perfecto. Y, pues, este tema de Racional lo vamos a encontrar a partir de cuándo? Del 26 de enero, en todas las plataformas digitales. Ya no hay excusa para que no lo escuchen, no lo descarguen. Y, pues, me podés regalar un pedacito de la canción para que se queden un poco picados y nos veamos este sábado en el Lunario. Claro, para que se ambienten, para que vayan agarrando calor y que se vayan para el Lunario el sábado. Ahí les va un pedacito irracional. No, el que se va no se arrepiente, no, si te vas no regreses jamás. Mi corazón no es tu juguete, déjalo ya, déjame en paz, no. Ahí está. Increíble, amigos, ya lo saben, no se lo pierdan. 20 de enero, Lunario del Auditorio Nacional. Y, pues, ahí nos veremos.